En este conflicto, desde que se tuvo conocimiento del hecho, concretamente el 1 de agosto, el señor Omar Pico se presentó al Ministerio Público Fiscal y puso en conocimiento esta situación. Para estos casos, el Ministerio Público tiene una instrucción del Procurador General, la cabeza de todos los fiscales, hay un protocolo para casos de manifestaciones públicas. Bueno, se dio desde el primer momento esta intervención, este protocolo, se le dijo a la policía que se aplique. Básicamente tiene que ver con una instancia de mediación, de diálogo, primero de las autoridades policiales que se presentan al lugar, tratan de pacificar la situación y poner en conocimiento también de la postura del Ministerio Público y eventualmente identificar a algunas personas. Como esta situación no varió, se le dio intervención al área de soluciones alternativas de conflicto que tiene el Ministerio Público Fiscal. Hay una licenciada y una abogada que son especialistas en tratar este tipo de conflictos y tratar de lograr una solución superadora a través del diálogo, acercando a lo que pueden ser las partes que tienen hoy en día el conflicto, tanto los manifestantes como el ámbito de las autoridades municipales. Hoy hubo una situación con respecto a la confidencialidad, ¿no? La prensa no podía registrar el momento del diálogo entre las partes. ¿Esto es la interpretación del código? ¿Qué fue? Sí, en el marco de la especialidad del área que tienen estas funcionarias, trabajan bajo el principio de confidencialidad acerca de las tratativas que van manteniendo con cada una de las partes. La idea es tratar de que desde el Ministerio Público Fiscal se genere un ámbito para que puedan dialogar y poder llegar a comprometerse algún acuerdo, alguna solución superadora de este tipo. Bueno, en el día de hoy se me informó por esta área que estuvo trabajando estos días que no se arribó a buen puerto y por lo tanto ya la situación se viene extendiendo al cuarto día. El Ministerio Público lo que tiene en cuenta en este tipo de casos es los derechos que están en juego. Obviamente hay gente que se está manifestando, que tiene el ejercicio de un derecho que está establecido en la Constitución pero lo que vamos a evaluar es si extendido en el tiempo y de la manera que se está ejerciendo no puede también afectar otro tipo de derechos que podrían llegar a considerar una conducta delictiva, eventualmente proceder de otra manera. Desde el Ministerio Público Fiscal también quiero dejar claro que obviamente más allá de analizar posibles comisiones de delito, siempre está abierta la posibilidad de una instancia de diálogo para que se acerquen y puedan lograr destrabar esta situación que sería lo mejor para toda la sociedad de esquema. Y el otro extremo de los recursos de instancia de solución sería un desalojo por la fuerza. Bueno, esas son justamente las medidas que con estas instancias de diálogo se quieren evitar. No estamos pensando por el momento en un desalojo, es una medida que tampoco tenemos regulada en el código, pero eventualmente sí puede dar lugar a la comisión de algunos delitos, lo estamos analizando y tener algún tipo de implicancia en cuanto al acercamiento del lugar y ver de qué manera se encausa correctamente el tema de acuerdo a lo que está previsto en la ley. Nosotros trabajamos bajo el principio de legalidad, no podemos tomar medidas que no están habilitadas por el código. No podemos tomar medidas que no están habilitadas por el código.